Tienes mi corazón Un solo mundo somos tú y yo De aquí al más allá Tú mi estrella serás Porque en la oscuridad El dinero no brillará Pero yo ahí estaré Siempre abrigándote ¿Por qué? Si el cielo brilla tú y yo lo haremos Te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno Al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas Puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Los lujos que vendrán Nunca se interpondrán Eres parte de mi identidad Hasta la eternidad Si la guerra llega aquí El mundo se va a vivir Tu mano tomaré Y tu corazón sanaré Porque si el cielo brilla Tú y yo lo haremos Te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno Al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas Puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh En mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Puedes correr hacia mí Está bien, no te alarmes Ven hacia mí No hay distancia Entre nuestro amor Dejemos que llueva en paz Esperen lo que quieras Y aún más ¿Por qué? Si el cielo brilla Tú y yo lo haremos Te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno Al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas Puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas Eh, eh, eh Aguas, aguas Gracias por ver el video